El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 21 de Mayo De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole, Tengo aquí un preso que ha dejado Félix. Cuando fui a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga vocación de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor puso en el cielo su trono Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios El Señor puso en el cielo su trono Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles Como diste al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor puso en el cielo su trono El Señor puso en el cielo su trono Su soberanía gobierna el universo Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes El Señor puso en el cielo su trono Anuncio del Santo Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos Después de comer, le dice a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Él le contestó Sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis corderos Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta Sí, Señor, tú sabes que te quiero Él le dice Pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez ¿me quieres? Y le contestó Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero Jesús le dice Jesús le dice Apacienta mis ovejas En verdad, en verdad te digo Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás las manos Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios Dicho esto, añadió Sígueme Palabra del Señor Vamos ya en esta recta final del tiempo santo de la Pascua Vamos también concluyendo el libro de los hechos de los apóstoles Y el Evangelio según San Juan Vamos igualmente presenciando el final de la vida de Pablo Y también el final de la vida terrena de Jesús antes de su regreso al Padre Son textos de término Pero un término para iniciar ciclos nuevos y mejores En la primera lectura escuchábamos Cómo Pablo en medio de su astucia, de su estrategia militar Apeló al César para que decidiera su caso Y por eso la lectura de hoy de los hechos Es un diálogo entre romanos Agripa, Berenice, Festo Que hablan de muchos problemas del imperio Dentro de ellos el caso de Pablo de Tarso Que por problemas religiosos lo llevaron Que apeló al César Que sigue a un Jesús que murió Y él dice, dice que está vivo Y Pablo se salió con la suya Hizo que su caso se remitiera a Roma Porque era su gran meta Llegar a Roma, capital del paganismo Para anunciar allí el Evangelio Y de hecho va a llegar Pero va a llegar entre cadenas Y va a predicar no con sus palabras Sino con su testimonio de martirio Porque allí le van a cortar la cabeza Y el martirio de Pablo en Roma Suscitó muchas conversiones Hizo muy bien su tarea Y corrió la carrera hasta el fin El apóstol Pablo Lo de eso De ese dato histórico Hay muchas cosas que aprender La perseverancia El esfuerzo La astucia Crearse metas altas En el nombre del Señor Y alcanzarlas En el texto del Evangelio Escuchamos este diálogo Tan particular que tiene Jesús Con el apóstol Pedro Interrogando el entorno Al tipo de cariño O amor que le profesa Lo va a interrogar En medio de su humanidad débil Y por eso lo llama Simón hijo de Juan Le hace tres preguntas Que parecen las mismas Pero no lo son La primera es Simón hijo de Juan Me amas más que estos Le pregunta por la realidad del amor Que es muy diferente Al querer De simple amistad Y lo pone en comparación Con los otros discípulos Y Pedro responde Sí señor Tú sabes que te quiero Pero hasta el momento No estaba a la altura De amar al Señor Y el amar bíblico Significa donarse Dar la vida Y sacrificarse por el otro Lo quería como amigo Como maestro Pero no hasta dar la vida Hasta ese momento En la segunda pregunta Jesús le quita el comparativo Jesús hijo de Juan Me amas Bueno tal vez sí lo amaba Pero no más que los otros Y responde exactamente Lo mismo Señor Tú sabes que te quiero Ya la tercera vez Jesús le cambió el verbo Simón hijo de Juan Me quieres Dice el texto Que Pedro se entristeció Reconoció que el Señor Ya había aceptado Que no estaba a la altura Del amor de él Por los discípulos De donarse y entregarse Y por eso se entristeció Aquí hay un primer elemento Para nuestra reflexión personal ¿Qué tipo de querer O de amor O de cariño Le profeso al Señor? Para compartir por ratos Para ser amigos Y pedir favores O en verdad O en verdad lo amo Hasta dar la vida por él Cada uno tendrá ahí En su interior La respuesta A cada una De las respuestas Que da el apóstol Pedro Jesús le pone una tarea Que parecen las mismas Pero no lo son Le dice Apacienta Mis cordelos Pastorea Mis ovejas Apacienta Mis ovejas Apacientar Y pastorear Son dos cosas diferentes El pastor apacienta Cuando después De acompañar al rebaño A comer Se echa Literalmente En el prado A descansar A reposar A rumiar Es la imagen del pastor Que acompaña al rebaño En su descanso Que le da serenidad Que le da paz Por su presencia Pastorear Es otra cosa Pastorear Es guiar al rebaño Conducirlo A fuente de agua fresca Protegerlo De las amenazas De los lobos Y de las fieras Reconducirlo Al redil Y asegurarlo También Pedro Está llamado a eso A guiar al pueblo A esa iglesia naciente A protegerlo A custodiarlo En el redil También son muy diferentes En el rebaño Los corderos Y las ovejas Los corderos Son los recién nacidos Que necesitan Atención especial Esos corderos Representan Los recién nacidos A la fe Los recién bautizados Que exigen Un acompañamiento Particular Un acompañamiento especial Las ovejas Ya son aquellos Maduros en la fe Tal vez aquellos judíos Que ya venían De mucha tradición De fe Y que han abrazado El cristianismo Que tienen hábitos De oración También necesitan Un acompañamiento Particular Por eso Por eso En la iglesia Cada uno Como en el redil Necesita atención especial En la iglesia Los pastores Hacen ese esfuerzo De responder A las necesidades De cada uno Pero cada uno Tiene que reconocer En qué etapa Del rebaño está Si es un cordero Dando primeros pasos Si es una oveja madura Que ha dado respuestas Y necesita también Exigencias Y acompañamiento Particular Particular